¡Híjole, Pablito Montero! ¿Qué, acaso no fuiste a la primaria? ¿Acaso eras de los estudiantes que se quedaban dormidos mientras hacían honores a la bandera? El cantante mexicano hoy más que nunca está en el loco del huracán. Después de haber interpretado el himno nacional mexicano en el partido de ida de la final Cruz Azul-Santos, donde cambió totalmente una estrofa y cambió la letra de la canción, ahora se dio a conocer que la Secretaría de Gobernación sí lo multará. A través de un comunicado en la cuenta oficial de Twitter de la Secretaría de Gobernación de México, se dio a conocer que efectivamente el también actor de telenovela será multado, después de haber pronunciado que en el dedo tu eterno destino. Esto en lugar de haber cantado que en el cielo tu eterno destino. ¿Dedo cielo? Muchos podrán pensar, bueno, pero fue una simple palabra. La cosa fue que Pablo también adelantó una estrofa del himno nacional que no correspondía. En su comunicado, la Secretaría de Gobernación escribió, El 27 de mayo se llevó a cabo el partido de fútbol de ida entre los equipos de Santos Laguna y de Cruz Azul en el Estadio Corona de la ciudad de Torreón, Coahuila. En la ceremonia previa, el cantante conocido como Pablo Montero realizó la interpretación del himno nacional y alteró la letra. Por si alguna persona lo desconocía, este tipo de multas realmente son de grandes cantidades económicas y esto lo estipulan las leyes de México. Pablo Montero en su vida pensó que esto le pasaría a él y más después de lo que vivió la joven cantante Ángela Aguilar. Cuando cantó el himno nacional, previo al encuentro de Saúl El Canelo Álvarez, el comunicado de prensa donde se menciona a Pablo Montero finaliza diciendo, De acuerdo con las atribuciones que la ley sobre el escudo, la bandera y el himno nacionales, otorga a la Secretaría de Gobernación a través de la Dirección General de Cultura Democrática y Fomento Cívico, realizará las acciones correspondientes de conformidad con las disposiciones de dicha ley y de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo para determinar la responsabilidad de las personas involucradas en el evento anteriormente citado. Respondiendo a este tuit, miles y miles de internautas se pusieron del lado de Pablo Montero, asegurando que su error fue completamente mínimo y no tenía nada de malo. Mientras tanto, otros aseguraron que la multa sí es correspondiente y debe de ser válida. Otros más le pidieron a la Secretaría de Gobernación que también multaran a Ángela Aguilar, pero respondiendo a estos comentarios, vale la pena recordar que la Secretaría anunció que Ángela Aguilar no había cometido ningún fallo, pues ella únicamente había cantado el himno de una forma un poco más lenta, pero en realidad ella no alteró nada. Aún así, la mayoría de los comentarios le indicaban a la Secretaría de Gobernación que ellos le deberían de prestar más atención a eventos con mayor prioridad. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.